Pablo, ay Dios mío, Pablo, ay Dios mío, que todas las noches me dan calambres, no hay forma de dormir, de descansar. A mí me han dicho que cuando te desvelas por la noche es porque alguien está pensando en ti. Pero tengo mis dudas, a lo mejor me falta algo. Amigo, es muy posible que te falte algo. Y no es casualidad que con este calor que está haciendo, por lo menos aquí en España, esos calambres estén empezando a manifestarse. Esos calambres al final quiere decir, generalmente, que tus electrolitos están bajando, fruto del sudor o de la hidratación, porque crees que bebiendo agua, simple y llanamente, te estás hidratando. Pero déjame decirte que no funciona del todo así. Cuando solo bebemos agua y en nuestra dieta no hay un nivel interesante de sodio, es decir, de sal, ¿qué pasa? Bueno, pues que estamos perdiendo magnesio, potasio, cloruro, sodio. Estamos perdiendo esos electrolitos, que son principalmente el elemento, los minerales, que nos dan energía. Cuando estamos faltos de este tipo de minerales, por todo esto que te acabo de comentar, empiezan los calambres, empiezan los desvelos a medianoche, empieza el aletargo, la lentitud mental y corporal. Todo nos cuesta más. Por lo tanto, te invito a que poco a poco investigues primero un poquito acerca del sodio, de la sal, que te quites un poquito ese miedo, que hay mucho miedo extendido con la sal, con el sodio. Pero intentes elevar los niveles de ingesta de este mineral, porque cuando hay un poquito más de sodio en tu dieta, retienes más, retienes más esos minerales que no te interesa ir desperdigando por ahí, que no te interesa que se vayan demasiado. Por lo tanto, esa es mi recomendación. Cuando hay calor, cuando sudas demasiado, el sodio es uno de los más grandes aliados. Y más, mucho más, si llevas un estilo de vida, ya no cetogénico, sino bajo en carbohidratos. Porque generalmente, cuando las personas llevan una alimentación baja en carbohidratos, se pierde más sales minerales. Entonces, hay que tener esto en cuenta. ¿Vale, amigo? Te quiero un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!